Como quieres que te quieras y cuando te vas a dormir No es conmigo Te esperé la noche entera y aunque quería verte venir No has venido Quería darte un beso, pero no está tu boca Me gustas más que el queso, y eso no se tocó Un perro con su hueso, tú me tienes loca Ya no te quiero compartir Y la conexión que tenemos los dos, no se puede negar Se nota que tienes miedo al amor, te vas a enamorar Y la conexión que tenemos los dos, no se puede negar Se nota que tienes miedo al amor, te vas a enamorar Y yo siento chispas y estás así cerquita de mí Tú matas las mariposas cuando te vas de aquí Como un caballo enfocado en el tiro pa' salir Tú pasaste de correr a volver a huir Y saltando de boca en boca y tiro porque me toca Buscando algo que dure lo que te dura una copa Creo que es que en el amor no hay suerte Porque te falta quererme, admite lo que sientes Y la conexión que tenemos los dos, no se puede negar Se nota que tienes miedo al amor, te vas a enamorar Y la conexión que tenemos los dos, no se puede negar Se nota que tienes miedo al amor, te vas a enamorar Y la conexión que tenemos cuando te vas de aquí Gracias.